Hola, yo soy Lucas, alumno del Diplomado de Historias de Ciudad Jalapa, bien en mi grupo B. Hola. Mi proyecto final es un documental express sobre la situación de delincuencia que hay en las calles. Chacu, 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 chacu. La ciudad se está inundando cada vez más y más del crimen organizado. Y obviamente todo esto nos va a estar... ¿Ya? Ya, dale otra, ya. ¿Se han preguntado por qué los levantones? ¿Qué pasa con esas personas? Todos sabemos quién está detrás de todo esto. El gobierno, la policía. Exacto. Y vamos a salir a ver qué opina la gente de todo esto. Güey, cállate la cámara, acá. Señor, ¿podemos entrevistarnos? Señor. ¿Qué pedo? ¿Y ahora para dónde güey? ¿Por acá? ¿Se lo cuento? No importa. Bueno, lo de las desapariciones es que no tengo. Pienso que las personas que deberían estar haciendo su trabajo, que nos están interesando. Bueno, yo creo que hay depredadores y hay presas, ¿no? O sea, a fin de cuentas somos animales y tenemos instintos. Comunicamos, aguantamos. O sea, dominar es parte de nosotros. Y en todos lados pasa, ¿no? O sea, en la casa, pues, hay alguien que domina. No solamente, pues, es el varón, ¿no? Pues, en las empresas, en las calles, en todos. O sea, a fin de cuentas, si... Pues, si eres vieja, pues, si estás buena, o... O pareces choto, te ves pendeja, pues, no salgas a la calle porque... Pues, ahí es otra ley, ¿no? Algo te va a pasar. Eso es lo que yo creo. Pues, ya ven, compas, que han dado mucho por la calle y, pues, han entrado de cosas. Y da culo, la neta, pero... Hay que aguantarse, ¿no? Pero todavía se querían llevar a una vecina. La neta, yo creo que las cosas sí pueden cambiar, güey. Pero... No sé cómo. No. Está cabrón, ¿no? Pues, uno ya no puede chilear con la banda aquí en la calle. O sea, no hay pa' dónde. Me meten un plumazo, un cuate por allá. Me preguntaron cómo se lo levantaron acá. Pues, uno se agarra los huevos. Porque si no, luego se lo agarran contra el mirón. Hay que hacer algo... Algo que valga la pena. Al final, la culpa la tiene el gobierno, ¿no? Nos van a salvarlo. Se roban el barro y, pues, no hay nada. No hay progreso, no hay honestidad. Por eso, hasta hay morritos metidos. Al final de cuentas, como México siempre, ¿no? Por eso estamos como estamos. Estoy harta porque si quieres pedir justicia, tienes que caminar por un laberinto de oficinas donde una es peor que la anterior. Y real, tengo miedo y... Y tengo mucho teniendo... Mucho tiempo teniendo miedo y... Yo siento que es un plan del sistema. Que es el gobierno el que conspira para que vivamos así. Para que la gente viva así. Y yo ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Qué ocurra con estos cabrones? Un persona tiene un gobierno en mi casa, güey. Se ve que ahí está. Ahí vamos a... Ahí vamos a encontrar todo, cabrón. ¿Qué quieres encontrar, güey? No, güey. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venimos de un diplomado y nos gustaría entrevistarlos. No sé si se pueda. No, no, no. No quieren, güey. No, 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 claro. ¿Isla? Ah, su madre, güey. ¿Qué opinan de la delincuencia? Pues que está ojete. Esta es lo mismo, güey. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, si te secuestraran? ¿Cómo ves? Pues me daría miedo, cabrón. A todos y a todas, ¿no? Hasta tienen miedo, güey. Qué tranza, banda. ¿Ya se te antojó? No. No, 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 nada que ver. Lo que me llamó la atención fue que, pues, varios de ustedes siguen silbatos. También lo he visto con otros güeyes. Entonces, es eso nada más. Pues mira, es la solución a tus problemas. Güey, ya, ya, mira. Me está viendo bien culero. Soluciona tus problemas. Pues por eso van a hablar de sus pinches silbatitos. Pura mamada, güey. Ya lo sabes. ¿Y tú qué vas a saber, pinchojete? ¿Eh? Ay, pedo, ya, ya. Mira, carnal, el pedo está así. Todos sabemos cómo está acá, ¿no? Sí. No, la neta, no quiero hablar de esto. Ahí está, güey. No, no, no. Perdón. Es que vamos a hacer auspicia. Ey, quita. Quita. La gatilla, ¿no? Es que me reemputan los pendejos que se la pasan sin hacer nada como ustedes dos. Ya, ya, ya. Y tú también. Mira, carnal. Imagínense un ejército de compas así como los Warriors. Los Warriors. Pues date el cine, ¿no? Sí, me parece. Se les nota. O sea, es así, utilizando la fuerza bruta para defender la paz. A ver, pero no termino de entender todo lo que me están diciendo. ¿Y si en vez de preguntar pendejadas nos ayudan? Bueno, ya, ya, ya. A ver, a ver. ¿Qué pasaría si el gobierno tratara de trabajar en conjunto con ustedes para poder solucionar este rollo de la delincuencia? ¿O que a ustedes los metieran nada más por...? Pues, no, no, carnal, no. A la cárcel, cabrón, algo. Porque el pedo está en no caer en la misma corrupción. Y de eso, desde la cárcel, pues un levantón. Mira, lo que tenemos que hacer es reaccionar. Tenemos que asociarnos. Tenemos que buscar la manera de buscar nuestra seguridad sin el gobierno. Defender la libertad con la libertad. Mira. Si quieren, podemos quitar esto de la edición para que no haya ningún problema si les incomoda. No, 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 no. Que lo vean todos. No, 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 no. ¿Qué tenemos, güey? No tenemos nada. Se rompió una jerga, ¿no? Sí, güey. Ya, ya es todo. Qué verga, güey. No mames, ¿ya viste al puto Sid Vicious? Güey, yo creo que sí podemos hacer algo. Neta, güey. ¿Qué? Güey, ya estás todo pendejo. La neta, a mí todos esos güeyes y el puto ruco de cabellos amarillos se me hacen unos mamadores. Nadie va a estar salvando a nadie, güey. Así es este pedo, así es este país. A ver, güey, ¿y entonces por qué no propones algo? Nada más te la pasas chingando. Pues porque no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No, no podemos hacer nada, güey. Estás mal, güey. Qué madre. Qué madre. A ver, güey. A ver, tú. Tú crees que si el pinche Memo hubiera sonado a esta madre, ¿alguien lo iba a ir a ayudar? Es un puto silbato, güey. Todos te agarran de pendejo. Mira. Ahí estás, güey. Ya, no te muevas. No sé en qué momento se me acabó la batería. Milma, güey. Una putiza. Tomalos. Una putiza, cabrona. Los metemos en la camioneta. Ya valió verga. Hay que aprovechar que están aquí los tres. Los tenemos campones. Es que no mames, me cagan que no hagan nada, neta. Si ya los tenemos aquí los tres. ¿Por qué no lo hacemos y ya se acabó? ¿No los vamos a matar? Al menos una putiza. Oye, tú apaga eso, esto es serio. Mira, mira, ahí está. Mira qué ganas. Apágalá. ¡Abra, fuera de izquierda! 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 no entra a enseñar lo que debe ser una revolución, sino entra a aprender lo que es un movimiento social. En lugar de que el grupo guerrillero penetre las comunidades, que es lo clásico de la guerrilla, las comunidades empiezan a transminar y a penetrar al grupo guerrillero. La mayoría de ese grupo guerrillero son indígenas de las comunidades. Desaparece la línea divisoria. Entonces el STLN se convierte de una organización político-militar en un movimiento social, mayoritariamente indígena, que empieza en cuestión de meses a incorporar a decenas de miles de indígenas. Vamos, camaradas, al que eleva esta invasión. Ocuramos nuestra lucha contra la explotación. Ojalá vayas vidas, tememos el terror. Con la acción directa y la toma por los dos. Con la acción directa y la toma por los dos. Quiero que el mundo de laTwitter no no la va a conseguir más. Deja más en cuestión algo. Con la acción directa y la toma por los dos. Y la toma por los dos. Con la acción directa y una opция de la fuerza. Con la acción directa del mundo de la jornada. Con la acción directa y unaída continua a proceder. Recibida a la apuntar y una explosión. Con la acción directa y una gran comprensa. Con la acción directa y una gran acción directa. Con la acción directa y una parte tendencia. Gracias por ver el video.